¡Llegó la Navidad! ¡Atalique! Buenas noches a todos, para mí es un gusto nuevamente estar celebrando este festival navideño que ya es una tradición que hacemos año con año, este día pues vamos a realizar lo que es el desfile en el cual pues también vamos a hacer entrega de juguetes para los niños en todo el recorrido, es muy importante llevar este tipo de actividades a las familias pues es una forma de recrearse y de llevar sano esparcimiento pues a todos, siempre hay momentos para todo, hay momentos para trabajar y también momentos para divertirse y este es el momento y hay que disfrutarlo. Un año más, estamos listos para vivir el Festival Navideño en San José Los Sitios que forma parte del municipio de Talnique. ¿Vale la pena apostarle a estas actividades navideñas? Los habitantes salen con mucha emoción de sus hogares, cada quien busca su mejor puesto para saludar a Santa Claus, Mama Claus y por supuesto a todos sus personajes navideños. Ellos vienen en esta carroza bailando y disfrutando y pasándola bien en esta noche navideña. ¡Azulito mío! ¡Dame salud, dinero y mucho amor! ¡Y vamos a gozar con el flamazo musical de México! ¡Los caminos! La Alcaldía Municipal de Talnique, liderado por el alcalde Alex Cabrera, siempre están buscando esa sana diversión, especialmente este fin de año, llevar esa alegría y por supuesto, esos gratos momentos para todos los habitantes de San José Los Sitios. Hoy sí, ya llegamos al escenario principal. Es que vale la pena escuchar el conteo y dar inicio a este festival navideño con la inauguración de las luces. Ahora sí, 5, 4, 3, 2, 1, ¡luces! Estamos inaugurando nuevamente un kilómetro de luz. ¡Vamos! ¡Vamos, perfecto! ¡Vamos, perfecto! ¡Vamos, perfecto! ¡Vámonos pa'l campo, mi copa y seguidita vámonos! ¡Esta Navidad es siempre la que no me las voy a perder, yo! ¡Vámonos pa'l campo, mi copa y seguidita! Y tú te vas, jugando a enamorar No más las que nos trajes cuando juntas Que se dejan alcanza y no verás Que lo que yo te presto es algún condicional Y tú te vas, jugando a enamorar Prepárese la parranda que se acerca a la Navidad Y qué decir de los emprendedores Es que ellos le apuestan a la gastronomía Aquí tuvimos la oportunidad de recorrer diferentes áreas Aquí había deliciosos platillos Todos preparados con mucho amor y cariño Para todo ese turista que decidió disfrutar de esta noche Y de la velada navideña con la inauguración de las luces Aquí en San José Los Sitios Todos los turistas, tanto nacionales como extranjeros Puedan visitar este fin de año San José Los Sitios Y Tarnique Ellos los esperan con los brazos abiertos Para pasar la noche buena y pasar un año excelente Vivamos a lo grande este 2022 Y disfrutemos de estas fiestas navideñas El municipio de Tarnique celebró un año más La iluminación y su festival navideño en San José Los Sitios A la medianoche un gallo cantó En su canto dijo, ya Cristo nació De aquí en San José Los Sitios La iluminación y su partícula